¿Qué es la agenda de la audiencia? Por hacer una idea de la audiencia, ¿podéis levantar la mano quien tiene bastante familiaridad trabajando con arquitectura microservicios y containers, Docker containers? Vale. Esa es una cuarta parte como mucho. Entonces, precisamente por eso, voy a hacer una pequeña introducción muy rápido para luego pasarme a los puntos nuevos. La agenda va a ser más que nada, como digo, en cosas nuevas en .NET Core 2.1, SignalR en ASP Core 2.1, HTTP Client Factory y después patrones sobre los principales patrones que enumeraré a tener en cuenta en microservices. Y en algunos de ellos es en los que me focalizaré para ver la implementación en .NET 2.1. Y, por último, hablar de orquestadores en Azure, sobre todo en este caso de Kubernetes. Para quien no conozca toda la parte de arquitectura, guidance de arquitectura, lo estamos posicionando en la página de .NET, en el link de arquitectura. Y en concreto sería esta zona donde podéis bajar el libro, la guía de arquitectura que hemos actualizado hace pocos meses a .NET Core 2.0. Y durante junio vamos a estar actualizando a .NET Core 2.1. Realmente lo que os voy a enseñar ahora es como una primicia de cosas que vamos a actualizar durante junio en la guía. Y en la aplicación de referencia ya está implementado prácticamente todo lo que queremos, pero está en una branch, en una rama diferente. Y ahora vemos un merge en los próximos días en la principal. Bueno, este es el libro que os comentaba antes, que está en .NET Core 2.0. Y la arquitectura de la aplicación de referencia, que vamos a ver luego un poco por encima. Entonces, hablando un poco de microservicios, una breve introducción. Quiero hablar de los dos, tres cosas más importantes para quien no esté familiarizado con arquitectura microservicios. Primero de todo, comparando con una aplicación normal. En una aplicación normal tú tendrás una aplicación con diferentes módulos, pero se despliega siempre de forma monolítica en los diferentes servidores. Y si quieres escalar, pues tienes que esa misma aplicación monolítica desplegarla en diferentes servidores, diferentes nodos, pero el problema es que cada vez que haces una actualización tienes que redesplegar toda esa aplicación entera. Y puedes causar impacto, problemas, porque estás haciendo un cambio a toda la aplicación. En una aplicación microservicios, digamos que distribuyes esa aplicación en diferentes módulos, pero son independientes cada uno de esos servicios y se pueden desplegar de forma distribuida en diferentes nodos, diferentes máquinas virtuales o nodos en un clúster de orquestación y escalar de forma independiente. Eso es lo más importante. Entonces, si necesitas escalar más una parte de la aplicación, podrás escalar más, otras menos. Y lo más importante de todo en microservices es que cada microservicio se tiene que poder desplegar, trabajar en él de forma autónoma, de forma independiente al resto de la aplicación. Eso es el objetivo principal. Si tenéis una aplicación en la que esas necesidades no las tengáis, pues tampoco tienes que por qué ir a microservices. No significa que todas las aplicaciones ahora hay que hacerlas con microservicios. Hay muchas aplicaciones web que puedes seguir perfectamente haciéndolo en modo monolítico. Pero si tienes diferentes grupos de desarrollo, una aplicación grande, quieres poder estar desplegando y evolucionando una parte y desplegándola sin que impacte a otras partes de la aplicación con otros desarrolladores, pues entonces encaja muy bien. Y la segunda cosa muy importante de microservicios es los datos. Para poder desplegar un microservicio de forma independiente, no solo es desplegar ese microservicio, esa web API de forma independiente, va relacionado con sus datos. Y aquí es la problemática mayor, es un poco el challenge, el reto y complejidad de microservicios. Porque si tú distribuyes particiones en una base de datos grande con todas tus entidades en diferentes bases de datos pequeñas, cada uno como propiedad de un microservicio diferente, pues tendrás que estar trabajando después con eventual consistency y muchas problemáticas que va a ser más complejo ese desarrollo que si fuese una aplicación monolítica. Esto, bueno, resaltarlo es, digamos, lo principal a nivel de diseño y arquitectura de una aplicación, el de limitar esas fronteras, como se dicen también en Domain Driven Design, un bounden context para cada uno de esos microservicios de negocio y el poder particionar esos datos. Aquí tenéis un poco la arquitectura de referencia de eShop on containers, que está relacionada con la guía de arquitectura. Tenemos varios clientes y lo hemos ido evolucionando esta aplicación desde el año pasado. Ahora mismo está funcionando también en .NET Core 2.1, Release Candidate y la semana que viene está a partir de mañana en RTM, como comentaba antes, ScoreHunter. Tenemos diferentes clientes, diferentes microservicios completamente independientes, cada uno, como veis, con su propia base de datos. Una de las cosas nuevas que hemos añadido hace las últimas semanas es un nivel de API Gateways, que podéis ver ahí resaltado en amarillo a la izquierda. También un microservicio de SignalR para comunicación en real time de los pedidos, en este caso, de la tienda. Y el poder también trabajar con AKS, no solamente Kubernetes en ACS, sino AKS y las demos que vais a ver después. Entonces, la primera cosa nueva relacionada con microservicios y que quiero mostrar es SignalR. SignalR probablemente lo conoceréis muchos de versiones anteriores de ASP.NET, pero es la primera vez que lo tenemos, la parte servidora, el hub, el servicio de SignalR en .NET Core, a partir de .NET Core 2.1. Al final, pues tendréis, como veis, un hub, un servicio que de forma push puede comunicar información a los clientes, pero no solamente a uno, sino que puede ser, como veis, un broadcast a miles de clientes simultáneamente. Esa es la diferencia con respecto a una HTTP normal. Lo que hemos hecho, por ejemplo, en eShop.containers, puesto que teníamos ya un sistema de eventos para poder integrar diferentes microservicios, pues con ese evento, ese EventBuzz que tenemos, cuando un microservicio está publicando, por ejemplo, el cambio de estado de un pedido, pues lo que hacemos es que está suscrito el hub de SignalR a ese evento y lo publicamos en la aplicación, ¿vale? De forma push a todos los clientes. Vamos a ver esta demo rápidamente. Tenemos aquí la aplicación, los diferentes microservicios, Web APIs, Basket, Catalog, etcétera. Está ya ahora mismo corriendo en Docker. Veis aquí todo un Docker PS, todos los diferentes microservicios y containers que tiene la aplicación corriendo en local. Y voy a ejecutarlo primero la aplicación. Vamos a hacer login. Lo tengo preparado para hacer login. El segundo login real tiene un timeout. Vamos a hacer un en uno nuevo. Vale. Vamos a hacer un pedido de un artículo. Y veréis que cuando haga el checkout va a aparecer aquí al lado una notificación. Ahora, cuando haga el place order, aparece aquí esta notificación de SignalR. Y según vaya cambiando los estados de los pedidos, que ahora tienen un minuto de espera como periodo de gracia para poder cancelar el pedido, irán mandando más. Rápidamente, a ver si en menos de un minuto me da tiempo, voy a enseñaros el código dentro de ordering el SignalR Hub. Y veis que en uno de los integration events que tenemos, por ejemplo, pues el del precio, pues que cambio apagado, cuando obtiene ese evento, simplemente estamos utilizando el Hub y haciendo un sender-sync de SignalRal. Y eso es lo que hace, si volvemos aquí y están apareciendo ya, a ver si va a aparecer ahora el siguiente. Como digo, es un minuto de espera. Vale, pues aquí ahora está esperando validación y así va cambiando ahora en unos segundos diferentes. En este caso es un push de información, digamos, puntual, como una notificación. Aquí tenéis otro, etcétera. Es bastante normal que sea incluso cosas más real-time. Pues, por ejemplo, estar dibujando en un mapa cómo se están moviendo los aviones en seguimiento o en deportes, en el momento que pasa algo, pues que a todo el mundo le aparezca ese evento que ha pasado. Pero en este caso, pues lo que encaja mejor era, por ejemplo, el cambio de los estados del pedido. Y centrarnos en los patrones más importantes de microservicios. Para mí los más importantes son estos que veis aquí. Y, por un lado, tener en cuenta que las aplicaciones tienen que ser resistentes a los fallos, a los pequeños fallos de red que haya o de movimiento de containers en la nube. Y cómo hacer eso, con retries, con exponential backoff y circuit breakers que os enseñaré después. Después, API gateways, en lugar de que la aplicación cliente se comunique directamente con los microservicios. Y si el número de microservicios es muy grande o quieres ocultar parte de los microservicios porque no se deben de utilizar desde fuera, desde la aplicación cliente, poner este nivel intermedio de API gateway y poder ocultar parte y publicar solo lo que quieras. Es como un nivel de indirección que permite, además, desacoplar las aplicaciones cliente de los microservicios y puedes estar evolucionando la parte de microservicios internamente de una forma u otra, independientemente. Otra parte muy importante es lo de event bus, que es un poco lo habéis visto, que lo hemos utilizado para extenderlo con SignalR. Esto es fundamental para poder trabajar con eventual consistency en microservicios. Y después, health check, sabes cómo es el estado de si está bien o no un microservicio con sus dependencias. Y, por último, cómo trabajar con orquestadores. Lo que voy a hacer, el foco sobre todo, es en la parte de resilient applications y API gateways y luego también la parte de registradores porque es donde hay novedades a nivel de tecnología. La parte de event bus y comunicación asíncrona es muy, muy importante, pero a nivel de tecnología, por ejemplo, en .NET Core 2.1 no hay ahora nada nuevo. Con lo cual, no voy a centrarme en eso porque solo tenemos 50 minutos. Entonces, sobre construir aplicaciones resistentes a fallos, a pequeños fallos que pueda haber en la nube. Esto veréis que el año pasado, por ejemplo, hice esta demo, pero lo que cambia es la forma de hacerlo. Está muy simplificado en .NET Core 2.1 comparado con código de hace un año. Cuando estás en la nube, tienes, digamos que, en Brace, tienes que abrazar que va a haber, aceptar que va a haber fallos. La pregunta no es si va a haber fallos pequeños o no, sino cuándo va a haberlos. Y como va a haberlos, pues tienes que tener preparada la aplicación de microservicios para cuando haya pequeños microcortes de red o cuando a lo mejor se está accediendo por HTTP a un container y ese container está moviéndose justo en ese momento, otro lado. No pasará normalmente, pero de vez en cuando pasa. Entonces, en eso hay que implementar unas comunicaciones que sean resistentes a esos fallos. Con reintentos en esas comunicaciones HTTP. Entonces, la primera forma de paliar esos pequeños microcortes que puedan llegar a haber es con retries. Cuando se hace una petición por HTTP, si da una excepción, pues volver a intentarlo. Y exponential backoff es que a lo mejor se intenta a los 2 segundos, luego a los 4 segundos, luego a los 8. Y así un número de reintentos que consideréis oportuno. Entonces, por ejemplo, en ese microservicio se le está haciendo una petición, falla una vez, porque en ese momento había un microcorte, se hace otro retry, otro retry y al final ha funcionado, con lo cual devuelve. Y aquí, en lugar de haber tenido la aplicación cliente un problema, un error, pues ha funcionado y la aplicación ha sido resistente a esos pequeños fallos. Es muy importante que cuando se está haciendo retries, si son consultas, pues no pasa nada. Pero si una aplicación está haciendo retries y es para una transacción, por ejemplo, el crear una order, un pedido, eso tiene que ser idempotente. Es decir, que lo mismo le llega dos veces, por alguna razón, el mismo mensaje de crear el pedido. Con lo cual, internamente tu aplicación tiene que tratar de forma idempotente en el que no pueda crear dos veces el mismo pedido. Y hay otro problema relacionado con esto, es que si estás haciendo retries y, por ejemplo, un microservicio está yendo más lento y tienes muchos microservicios que están atacando a ese mismo microservicio, pues entonces puedes llegar a todos los microservicios haciendo un montón de retries y puedes llegar a causar una negación de servicio, un DOS a ti mismo y hundir la aplicación. Con lo cual, es importante que cuando se hace un número de retries, pues haya un circuit breaker que, digamos, que rompa el circuito y ya se lanza la excepción. Porque si no, puede ser un problema, como decía. Entonces, en este caso, simplemente, por ejemplo, haría el retry, retry 3, abriría el circuito y devolvería una excepción. Entonces, para hacer este tipo de operaciones, de retries o de circuit breaker, por un lado, lo que recomendamos es utilizar poly, que es una librería para este tipo de operaciones. Veréis que esto lo llevamos usando también y recomendando desde el año pasado. Pero lo nuevo es utilizar en .NET Core 2.1 HTTP Client Factory, que es la demo que voy a hacer ahora, y simplifica mucho el uso de HTTP con políticas poly y con incluso otros handlers que le puedas añadir custom. Porque al final, las políticas de poly, pues, bueno, ahí tienes muchas opciones, muchas variantes, es bastante complejo. Si quisieras hacer todo eso manualmente en tu código, pues llevaría bastante complejidad. Y es una librería muy utilizada, open source, que recomendamos y, de hecho, está preparado ahora en ASP.NET 2.1 utilizarse con poly directamente, en lugar de tener que desarrollar toda esta complejidad que podéis ver ahí en ese diagrama. Entonces, ¿qué es HTTP Client Factory? Lo primero es tener un punto común en la parte cliente que va a hacer las peticiones HTTP de todos los endpoints que se van a consumir. Todos los, digamos, clases de servicio, agentes de servicio, en un punto central en esa aplicación cliente o servicio cliente. También para hacer login, etcétera. Después, es una forma donde puedes poner handlers, que pueden ser, por ejemplo, las políticas de poly o pueden ser tus propias políticas o tus propios handlers. Podrías poner no solamente los retries, etcétera, o también una propagación de cabeceras o de autenticación, validaciones. Todo eso se puede extender por tu código. Y, por último, también soluciona un problema que había con HTTP Client. Y es, si usabas HTTP Client, un objeto nuevo en cada vez que usabas HTTP Client para hacer una petición HTTP, en una aplicación normal a lo mejor no daba problemas, pero en una aplicación con muchísimo volumen de peticiones HTTP, podías dejar exhaustos los sockets. La otra opción que se podía hacer es, bueno, pues uso Singleton o clase estática con HTTP Client, pero eso tenía un problema del caché de los DNS, que no lo tenía en cuenta si cambiaba los DNS. Lo que se ha hecho es implementar internamente un pool de objetos de los handlers, que es lo que al final está utilizando HTTP Client, y de forma que pueden ser a lo mejor cinco minutos, etcétera. Cada uno de estos objetos dentro del pool se van a estar reutilizando y se consigue que no pase ese problema de sockets exhaustion y el problema también de DNS. Y de una forma transparente, simplemente usando HTTP Client Factory, lo tenéis hecho. Y como funciona es, como veis en el diagrama de la derecha, funciona con inyección de dependencias. Al final, HTTP Client Factory es la clase que puedes llegar a obtener directamente de inyección de dependencias o directamente por el grafo de dependencias te puede dar tu clase de agente de servicios. En este ejemplo, por ejemplo, el Client Service podría ser un Catalog Service que va a acceder a servicio de catálogo. Y ahí es donde tengo configurado ya HTTP Client preconfigurado con Poly y los handlers custom que tenga. Y de ahí se obtiene un handler y utiliza el endpoint. Entonces, vamos a ver una demo sobre esto. Primero, vamos a verlo ejecutando para que veáis cómo funcionaría. Vamos a poner estas mismas barreras aquí. Vale, para simular que ha caído el servicio, tenemos un middleware en un servicio para poder hacer la demo más rápido. Y después tengo estas dos URLs. Bueno, estas son para después, con lo cual ahora así va al día. Vale. Entonces, ahora mismo veis que yo puedo llamar sin problema a la cesta de la compra o puedo añadir aquí un producto y entrar sin problemas. ¿Qué pasa si el servicio de la cesta de la compra cae? A lo mejor fuese solo durante un momento. Pero entonces lo que voy a hacer es simular que caiga. Vale. Vamos a poner enable. Con lo cual veis que ahora este servicio va a estar respondiendo HTTP 500. Y si hago un refresh, veréis que en unos segundos ahora está haciendo los reintentos, por eso está tardando. Y al final, en el número máximo de reintentos, salta al Circuit Breaker y nos mostrará una excepción gestionada. ¿Vale? Veis que ya ha salido la excepción gestionada. Dice que está en operativo el microservicio y es debido esto al Circuit Breaker. Si vamos a mirar esta página, ves que está deshabilitado la cesta de la compra. Esto es muy parecido, por ejemplo, a una demo que hice el año pasado sobre este sistema de Resilient Servicios, pero el código es diferente. El código, veréis que tenemos aquí, vamos al servicio en la aplicación cliente, en Startup. Y aquí es donde se hace. Tenemos, por tenerlo más simplificado, en la configuración de servicios de la clase Startup, un método de añadir estos HTTP Client Services. Y básicamente este es el código nuevo que es muy sencillo y muy simplificado. Por cada clase, agente de servicio, cada clase tipada que va a acceder luego a los servicios remotos, en este caso, como veis, sería el Basket Service, una clase cliente para atacar al servicio de la cesta de la compra, añadimos un add HTTP Client y aquí es donde especificamos las políticas, por ejemplo, de retries de poly o de Circuit Breaker. Tenemos puesto un método donde podéis ver aquí la política de poly de retries, donde estamos haciendo seis reintentos. O en la de Circuit Breaker es que con cinco reintentos, si pasa de cinco, rompa el circuito y devuelva la excepción. Y así de sencillo es establecer la política. También puedes poner tus propios message handlers. Y si vamos, por ejemplo, a uno de estos clases de cliente o agente de servicio, por ejemplo, el Basket Service, veis que tiene como inyección de dependencias HTTP Client. Y este precisamente ya va a venir configurado porque lo ha creado el HTTP Client Factory con las políticas que le hemos configurado en el otro lado. Y es así de sencillo. A partir de aquí, utilizáis HTTP Client como lo estaríais utilizando normalmente. Por ejemplo, en este método sería API Client. Este es el método para llamarla a la URI del microservicio y ya está. Entonces, está muy sencillo el código. Y por otro lado, pues, os proporciona toda esta funcionalidad de resiliencia de vuestros servicios y también de escalaridad. Y al mismo tiempo, el propio HTTP Client, el base, como comentaba antes, es CodeHunter, también tiene un rendimiento mucho mayor a partir de .NET Core 2.1. Otro tema importante es la implementación de API Gateway, como os decía, para poder desacoplar las aplicaciones clientes de los microservicios y que no llamen a todos los microservicios internos directamente y haya un montón de URLs en las aplicaciones cliente, sino que tú puedas ir evolucionando de forma más independiente esa parte interna de los microservicios. También es bueno, por ejemplo, cuando se está empezando con microservicios, a lo mejor tienes un API monolítica, pero luego vas a ir yendo a microservicios poco a poco. Bueno, si tú pones un API Gateway delante o varios API Gateways, pues las aplicaciones clientes no saben si hay una única API o varias o varios microservicios, etc. Es una buena forma de ocultar la parte interna de cómo va evolucionando. En eShop en Containers, en la aplicación de referencia, estamos usando Ocelot. Ocelot es un API Gateway Open Source que está basado en, al final, paquetes Nougat, utilizando especialmente hechos para .NET Core, con lo cual es cross-platform también, sobre Windows, sobre Linux. Y, bueno, no es solamente un proyecto open source, está usándose por clientes con mucha escalabilidad. Por ejemplo, su mejor cliente utilizando Ocelot es en China, de aplicación WeChat, que sería algo parecido a WhatsApp, pero usando en China y tiene miles de millones de usuarios. Y, bueno, lo que voy a enseñar ahora lo tenéis también en un blog post que he escrito hace poco. Y tenéis, a ver si sale. Aquí. Tenéis paso a paso cómo utilizar el API Gateway con los microservicios. Va bastante lento en internet. Mientras va cargando eso, vamos a ir viendo un poco esta parte. Entonces, veis, por ejemplo, la arquitectura de eShop en containers, los diferentes microservicios y varios API Gateways delante. ¿Por qué varios en lugar de uno? Porque habíamos dicho que algo fundamental en microservicios es que los microservicios puedan evolucionar de forma independiente y autónoma. Pero si luego ponemos un único API Gateway que sea monolítico, pues al final estás haciendo una parte monolítica en un único sitio. Y cuando cambias cosas, pues puede impactar a otros equipos de desarrollo, etcétera, ¿no? Y, por otro lado, a veces es bueno tener diferentes fachadas. El API Gateway está también relacionado con un patrón llamado BFF, de backend for frontend. Y es que hagas como diferentes frontends para diferentes aplicaciones cliente. En este caso, tendríamos un frontend diferente para la aplicación móvil que para la aplicación web. Porque a lo mejor las llamadas a hacer son diferentes a los microservicios. Puede ser que para la aplicación móvil hagas también agregación de llamadas y en lugar de que la aplicación móvil esté llamando a cinco microservicios en una página, hace una única llamada y dentro del API Gateway con un agregador agrega esas llamadas internamente, más rápidamente, dentro de la parte servidora y devuelve una única response HTTP a la aplicación cliente. Eso es, sobre todo, muy importante esa agregación de llamadas en aplicaciones clientes remotas como móvil o como aplicaciones JavaScript de single page application, tipo Angular, etcétera. Una aplicación MVC no es tan importante porque tiene menos latencia. Y no solamente es bueno hacer varios por tipo de cliente, sino también a lo mejor por área funcional de negocio. En este caso tendríamos cuatro porque es por aplicaciones cliente, pero también por área de negocio. Sería, por ejemplo, de marketing o shopping y podría ser incluso más granularizado dependiendo si estás yendo a una aplicación más de composite application dirigida por microservicios o también depende de los equipos de trabajo, etcétera. Al final, veis aquí un poco un zoom de esto mismo, donde dependiendo de la aplicación cliente veis los diferentes API Gateways donde también hay unos agregadores, otros servicios para hacer agregación de llamadas y cuando la aplicación móvil hace una llamada a través del API Gateway en este caso llamaría al servicio agregador, hace tres llamadas y devuelve solo una respuesta con todo lo que le haga falta a la aplicación cliente. ¿Cómo funciona Ocelot? Ocelot es al final un paquete de Snuget, que ahora lo veréis. Se utilizan dentro de una aplicación, no hace falta ni que sea Web API, para que sea más ligero, puede ser simplemente un web host de ASP.NET y ahí lo que va a estar haciendo tiene diferentes capacidades. Lo más importante es un reverse proxy para poder hacer estas redirecciones, estas rutas, pero también puedes poner caché, autenticación, una serie de capacidades típicas en API Gateway. La forma que estamos utilizando en eShop on Containers, puesto que estamos trabajando con contenedores de Docker, es en lugar de crear un proyecto con código para cada uno de esos diferentes sub-API Gateways, hemos hecho una única imagen basada en un único proyecto de código y las rutas de redirección de entrada y dónde tiene que ir internamente en los contenedores, en Ocelot se escriben en unos ficheros JSON, configuration.json, que me veis ahí. Con lo cual, lo que hemos hecho es que en una única imagen de Docker, instanciamos cuatro tipos diferentes de API Gateway y la única diferencia es este fichero de configuración de las rutas, que son diferentes. Con lo cual, no tienes que estar escribiendo o soportando el mismo proyecto para los diferentes. Podría, si fuesen a cambiar muchas cosas internamente, pero si simplemente son los ficheros de configuración, pues es más óptimo hacerlo así. Una única imagen para diferentes containers. Enseñaros un poco la demo sobre esto. Vamos a ver primero el código. Es que aquí tenemos los API Gateways. Tenemos un proyecto que es realmente donde está el código que utiliza Ocelot. Ves que en las dependencias está utilizando aquí el paquete de Ocelot de Nougat. Y el código es muy sencillo. Es simplemente un web host, ¿vale? Donde se está utilizando después el, veis aquí en el startup, añadiendo Ocelot, además de otras cosas de autenticación que puedas requerir, etcétera. Pero son solamente estos dos ficheros, básicamente. Y después se está utilizando este fichero de configuración. Por lo que, como veis aquí, los diferentes API Gateways, básicamente pueden llegar a ser simplemente un fichero. Lo tenemos en diferentes carpetas para que diferentes equipos de desarrollo lo pudiesen tener en diferentes sitios. Pero, por ejemplo, vamos a ver este de Shopping y Web. Es un fichero JSON donde, por ejemplo, este sería el downstream, es que quiero llamar al Catalog API. Este sería el nombre del microservicio interno al puerto 80, en el container en el puerto 80. Y el upstream path sería la URL externa, llamándose desde la aplicación cliente al API Gateway, que sería barra API, la versión. Y lo importante es esta C en este caso, que corresponde a Catalog. O en otro caso sería esta B, que corresponde a la basket, o la URL que queráis establecer vosotros. Con lo cual, en base a estas rutas, es como hacer el reverse proxy a los microservicios internos. ¿Veis aquí funcionando? Bueno, este es el post explicado en detalle todo lo que estoy hablando sobre API Gateways y sobre Ocelot, lo podéis ver. Y si veis aquí, no en este, en este. En este caso estoy llamando al container directamente por un puerto en Docker que hemos publicado, pero solamente en desarrollo. Y entonces puedo, pues para hacer debugging, acceder directamente al API a los catálogos y me devuelve el JSON. Esto normalmente, una vez que lo pongo en producción, no publicaría ese puerto directamente al microservicio, sino que la aplicación cliente tendría que acceder siempre a través del API Gateway. Con lo cual, veis que sería esta otra llamada. Que el puerto es diferente porque este es el puerto ya de el container, de uno de los containers que están utilizando Ocelot. Y veis que aquí tiene esta C, que en este caso sabe que tiene que redestinar al microservicio interno de catalog. Y veis que cuando llamo a través de esta URL, pues está devolviendo los mismos datos del microservicio. Esto es lo más importante en API Gateway, pero puede haber luego otras cosas, utilizar caché, etcétera. Pero lo más interesante es esta forma de desacoplar las llamadas para poder evolucionar o ocultar lo que quieras de microservicios que no tienen por qué conocerse desde la aplicación cliente. ¿Alguna cosa más de esto? No, más o menos es lo que quería ver de API Gateways. Luego, por cierto, como vamos muy justo de tiempo, pero si me veis después por aquí, sin problema, pues podéis preguntarme cualquier cosa más o seguir en contacto por email a futuro. Esto lo hemos visto. Vale, lo siguiente sería escalar microservicios en orquestadores en Azure. Entonces, por ejemplo, en la guía de arquitectura que hemos hecho y la aplicación eShop on Containers, tenemos un approach inicial que es que con Visual Studio y todo el código, simplemente necesitas .NET Visual Studio o incluso .NET con el CLI y Docker for Windows en tu máquina y todo funciona en Visual Studio o haciendo un Docker Compose App y te funciona y puedes estar viendo cómo funcionan estos microservicios, containers, etcétera. Sería como la primera parte de desarrollo a quien no conozca Docker y quien no conozca esta forma de trabajar. Pero si vas luego a producción, pues para poder escalar, hacen falta, por un lado, desplegar esos microservicios en orquestadores, porque en Docker, en un único Docker, una única máquina virtual o tu propio PC, cada microservicio sería una única instancia. Si tú quieres tener muchas instancias, necesitas desplegarlo en un sitio que pueda tener múltiples instancias como orquestadores, como Kubernetes o Service Fabric. Y por otro lado, pues también las bases de datos o cualquier recurso que puedas tener inicialmente en un container, para pruebas, DevTest, está bien desplegarlo en container, pero en producción debería estar en sistemas de alta disponibilidad en Azure. Entonces, por ejemplo, en eShopo Containers, ves que este otro diagrama, aunque está un poco pequeño, pero toda esta parte de aquí están solo los microservicios, ya no tienen sus bases de datos desplegadas en containers, de SQL o de MongoDB o Redis, todo eso en desarrollo se despliega en containers, funciona siempre igual, es muy predecible, para pruebas está muy bien, pero en producción lo tienes que quitar de esos containers y ponerlo en Azure, pues se viene en SQL Database o en Azure Redis o Blobs en lugar de ficheros o Cosmos DB en lugar de un container de MongoDB o en lugar para el Event Bus, en lugar de usar RabbitMQ en un container suelto, pues usamos Service Bus de Azure. Todo esto de la forma muy fácil que ya está codificado el código en la aplicación de referencia, en eShopo Containers, solo tienes que poner tus claves y configuración en Azure y poco más. ¿Y qué pasa con los containers? Pues que para que puedan escalar, como decía, y tener muchas instancias, pues tienes que desplegarlo en un orquestador, bien Service Fabric o bien Kubernetes en AKS, que es el servicio de Azure. ¿Qué es un orquestador? Básicamente es un clúster de máquinas virtuales donde, por un lado, tú tienes imágenes base de Docker, que puedan ser de .NET o de Node o de las imágenes base que sean, tienes tus microservicios, que son básicamente aplicaciones web API o incluso web host. Montas tus containers, tus imágenes custom, tus propias imágenes, y eso se despliega distribuido automáticamente en este clúster del orquestador. Estos orquestadores, pues, como digo, pueden ser Kubernetes, puede ser Service Fabric, hay otros como DCOS, etcétera. Cloud Foundry, hay muchos diferentes sistemas. En Azure, sobre todo, la apuesta es por Kubernetes y por Service Fabric. Luego veremos un poco cuándo usar uno y cuándo usar otro. Y tenéis aquí también este otro post dentro de GitHub, donde está explicado cómo usar eShop en containers paso a paso la configuración con Azure Kubernetes Service, todos los pasos para crear clúster, desplegar, etcétera, de lo que vais a ver ahora. Entonces, bueno, la demo de ahora quiero hacerlo en dos partes. Una sería simplemente ver eShop en containers en Kubernetes. Si vamos al código, dentro del código en eShop en containers, pues, hay un folder que se llama K8S de Kubernetes, donde tenemos los diferentes ficheros de despliegue. Por ejemplo, esto, el deployment YAML. Al final son unos ficheros YAML donde estás describiendo tus servicios, la imagen de Docker que utiliza, etcétera. Son parecidos a los ficheros de Docker Compose en Docker, pero especialmente hechos para Kubernetes. Es simplemente describir cada uno de esos servicios, cada uno de esos deployment en YAML. Es bastante sencillo. Y después desplegarlo bien con la línea de comandos, con kubectl de línea de comandos. O ahora veréis también que se pueden hacer cosas desde Visual Studio directamente. Con esto, si vamos a Azure, podéis crear el clúster desde el interfaz gráfico. Como veis aquí, estoy en el inicio de una creación de un clúster en Kubernetes. En AKS está bastante más, digamos, plataforma que las versiones anteriores en ACS en Azure, porque no tienes que estar ya controlando las máquinas virtuales. Van a estar actualizadas, parches, etcétera. E incluso puedes actualizar de una forma muy sencilla la versión de Kubernetes. Veis aquí que, por ejemplo, la versión que voy a utilizar aquí es la última, pero podrías luego actualizarlo fácilmente. Y diferentes, por ejemplo, esto de HTTP Application Routine es importante para después poder utilizar Dev Spaces, que vamos a verlo después. Pero, en definitiva, es muy fácil crear el clúster. Una vez que está creado, podéis ver en este que está creado ya el clúster, porque si se tarda X minutos, podríamos, por ejemplo, escalar el número de máquinas virtuales que tenemos. En este caso tengo tres, pero podrían ser las máquinas que queramos y otras propiedades. Está todo muy sencillo. Entonces, una vez que eso está desplegado, podéis, vamos a ver aquí que tengo para hacer browse y utilizar el dashboard de Kubernetes, con el CLI de Azure, AKS, browse, el nombre del resource group de Azure y el nombre del clúster. Lo que hace es conectarse y hace un proxy local dentro de mi máquina y, por eso, luego, con la 127.0.1, localhost, realmente accedo ahora cuando abre el navegador y estoy accediendo a la configuración de Kubernetes para este clúster en concreto. Veis que, en este caso, ya está desplegado eShop on Containers aquí. Tenemos todos estos microservicios, pero podemos ir a cualquiera de estos microservicios, bien con línea de comando o bien desde aquí en Deployments. Y, por ejemplo, el de Ordering, podríamos escalarlo y, en lugar de una instancia, ponerle cinco instancias. Y aquí estaría creando, ahora mismo está creando cinco containers distribuidos en el clúster para esto. Se puede poner también autoscale y, dependiendo de cómo estén de porcentaje de CPU, pues, cree más containers o no. Por ejemplo, con kubectl autoscale deployment y especificando el porcentaje de CPU. Y, bueno, la herramienta principal es kubectl con la que podéis consultar, por ejemplo, qué clúster está en ese momento utilizando tu máquina, por ejemplo, con getContest. Ahora mismo no estoy seguro cuál está apuntando desde aquí. Y, veis que estoy usando este otro. Podría cambiarle y apuntar. Este es el otro que voy a hacer en la demo de la después, así que mejor no voy a cambiarlo, pero después podéis hacer un kubectl getDeployments. Y te obtiene los containers que están desplegados de una forma parecida o como lo veis en el dashboard. En este caso veis que tenemos tres. Ahora veis estos que los vamos a usar en otra demo. Si hubiese hecho apuntando a otras clases, pues, saldrían los ocho que tenemos o nueve containers. Entonces, esto es, bueno, el uso normal de Kubernetes. Quien lo conozca, pues, no será nada nuevo. Quien no lo conozca, pues, ahora ve un poco cómo funciona. Y vamos a ver una parte nueva. Bueno, antes de eso, justo mencionar esto también. Porque, bueno, en Azure hay muchos tipos de compute y cómo, cuál usar, etcétera. Entonces, para microservicios en concreto, como decía, tenéis Kubernetes en AKS y Service Fabric. Básicamente, la recomendación que hacemos es, Kubernetes es un orquestador bastante más maduro para Linux. Con lo cual, si estáis trabajando, desplegando microservicios, containers, Docker containers de Linux, pues, la recomendación sería utilizar Kubernetes con AKS en Azure. Y en el caso de que esté utilizando más Windows containers y desplegando aplicaciones que necesitan Windows containers, pues, ahí la recomendación sería utilizar más Service Fabric. Eso es así hoy en día. Dentro de X meses o el año que viene o tal, pues, ya va a ser más un poco cuestión de preferencia. ¿Vale? Pues, de preferencia de, pues, si quieres algo que sea 100% hecho por Microsoft, por Microsoft, y que utiliza, por ejemplo, otros productos de Azure, pues, eso es Service Fabric. Pero si quieres algo que también está utilizándose en otras nubes, etcétera, pues, sería Kubernetes. Pero porque en los dos se puede utilizar tanto Linux como Windows. Pero en Service Fabric, pues, es al revés. Lleva ya un año como GA en producción Windows containers. En cambio, en AKS, dentro de poco tiempo, va a estar disponible Windows containers. Pero ahora mismo, ni siquiera en AKS podéis desplegar Windows containers. ¿Vale? Con lo cual, esa es un poco la recomendación. Y esta parte va a interesar bastante. Quien ya conozca Kubernetes, o quien no lo conozca también, pero es una forma de cómo colaborar, además, en entornos Kubernetes y en la nube. Que lo mencionó un poco de pasada antes Scott Hunter. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando estás creando un microservicio y solamente quieres hacer foco en ello? Porque imaginaos que no es una aplicación de referencia como eShop.containers, que es relativamente pequeña. Tenía, a lo mejor, 10 containers, etcétera, sino que puedas tener decenas. Bueno, un approach puede ser, despliego todo en mi máquina y funciono con todo ello, pero puede ser que a veces sea tan grande la aplicación que sea bastante inmanejable. Puede ser que a veces sí puedas, pero a veces sí no. Entonces, si no puedes hacer eso, pues la otra opción es, bueno, trabajo con microservicio y utilizo mocks y simulo que está llamando a otros microservicios, mi aplicación, etcétera. Esa es otra opción. Pero lo ideal sería poder trabajar en tu microservicio concreto y poder desplegarlo en un entorno de pruebas donde esté el resto de desarrolladores también trabajando. ¿Vale? Eso es un poco el tópico, lo ideal. ¿Vale? Entonces, eso es precisamente Azure Dev Spaces, que está ahora mismo en beta privada, pero si queréis probarlo podéis solicitarlo en una URL que os mostraré después. Y, básicamente, poder estar trabajando desde tu máquina, tanto Visual Studio como CLI o VS Code, lo que queráis, y directamente estar desplegando con lo que estás trabajando en el clúster de Kubernetes en Azure. ¿Vale? De una forma iterativa, pruebas, despliegas, haces debugging, además, pones un breakpoint y se ejecuta en la nube en el clúster de Azure. Cada vez que haces un cambio puedes estar desplegando y estás trabajando en el clúster con el resto de la aplicación, aunque yo solamente esté trabajando en un único microservicio. ¿Vale? Y cuando ya está bien, lo he probado y está funcionando como yo quiero, pues, entonces hago un commit, un push a Git y eso ya se desplegaría desde el pipeline de CI-CD. Eso lo desplegaría de forma ya más segura o definitiva, digamos, en el clúster. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenéis la, con eka.ms barra devspaces es donde podéis solicitar si queréis probarlo en preview privada. Dentro de poco también saldrá en preview pública. Podéis utilizar Visual Studio, Common Line, etcétera. Pero esto que vamos a enseñar ahora es lo más importante. Y es un poco lo, porque no solamente se trata de poder desplegar tu microservicio y a un conjunto de aplicación, pero ¿qué pasa si el microservicio que despliegas está mal? Rompes el resto de aplicación donde está el resto de developers, de desarrolladores probando esa aplicación. Y eso sería un problema. Lo genial de DevSpaces es, veis ahí que tenemos una aplicación cliente, un API Gateway, otro servicio y otro tercer servicio. Y cuando entras por la URL de la aplicación normal, pues, bueno, llama a la aplicación cliente, llama a los otros dos y se ejecuta de forma normal. Lo nuevo o lo ideal es que puedes crear espacios de trabajo, digamos, aislados, solo para ti. Y entonces, por ejemplo, veis que el servicio A, puedo desplegar un container como el servicio A, pero con otra versión, que en este caso lo desplegaría en el espacio César. Y no sé si se ve bastante pequeño la URL, pero cuando en la URL entras por César.es punto y el resto mismo de la URL, la aplicación entraría de forma normal por el resto de containers de aplicación, etcétera. Pero cuando detecta que hay un container que yo tengo otra versión en mi espacio, en lugar de ejecutar el container normal, ejecuta mi versión. Con lo cual yo puedo estar probando, pero solo yo, ese cambio que he hecho. Y el resto de developers lo van a ejecutar directamente. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un momento una demo rápida y con esto acabamos. Vamos a ver. Veis aquí que tengo una aplicación con WebMVC, esta URL, y luego tenemos un servicio que es Catalog y está devolviendo este texto, default, eso es lo importante, que es el default y un contenido. Cuando yo entro al link de About, vaya, es que tiene un problema con los DNS, yo tenía que haber refrescado. Pero cuando entre en el link de About, mostraría ese contenido. Lo que voy a hacer es desplegar este mismo microservicio. Lo voy a desplegar una vez con esto, con default. ¿Vale? Veis que está en el space default. Lo desplegamos. Esto va directamente al clúster en Azure. Va a tardar unos segundos. Estoy desplegando la versión que me había dado hoy el timeout, la versión por defecto. Y a continuación, después, bueno, mientras está desplegando eso, vamos a ver el clúster. Aquí. Vamos al clúster. Vamos al clúster. Vale, esto está desplegando el servicio, el default. Se queda muy lenta aquí la Wi-Fi. Vale. No sé qué pasa ahora con la red. Bueno, y mientras tanto voy a hacer el despliegue al siguiente. Lo que quería mostraros es que en los espacios en URLs en Kubernetes solamente están los de default. Y ahora voy a desplegarle con un cambio en este mismo microservicio. Vamos a poner que devuelva otro valor, que ponga César. Y lo importante es cambiarle para que utilice el space diferente en el momento de desplegar. A ver si para y me deja ya. Es que todavía no he desplegado el otro. Vale, ya está desplegando ahí. Es que tarda unos segundos. ¿Cuánto nos queda? Ya. Bueno. Bueno, pues es que necesitaríamos como 3, 4 minutos más para poder desplegar bien y hacer la demo. Pero básicamente lo que quería enseñaros es que cuando entrase por aquí en esta URL, en el browser, veis que esta lo tengo de una ejecución de antes que pone César.es. ¿Vale? Al entrar por aquí, estaría devolviendo luego otro valor diferente y solamente para mi ejecución propia. ¿Vale? Como se tiene que trabajar en esto es tenéis diferentes clases de AKS en Azure, ¿vale? Tendréis diferentes espacios. Por ejemplo, Lisa estaría trabajando con un microservicio concreto, despliega el entorno de pruebas y desarrollo. Yo estaría trabajando con otros microservicios, lo despliego en el mismo sitio, pero puedo estar probando en mi propio espacio solo la ejecución de mi microservicio. Y cuando eso está OK, pues haría un commit y push a Git y eso se desplegaría ya en el entorno de pruebas de forma en el espacio default para que lo pueda ejecutar el resto de developers o de testers. Y cuando eso está funcionando perfectamente, pues se haría un despliegue a producción con todos los contenidos en despliegue. Nada más, hay más cosas que ve ahí en la guía de arquitectura sobre domain-driven design, etcétera, cosas que no da tiempo ver en una sesión de 50 minutos. También quería resaltar este fork de eShop.containers. Es un fork donde hemos añadido también cosas de inteligencia artificial, machine learning, ml.net, hay unos diferentes microservicios. Entonces, para quien conozca eShop.containers, esto lo publicamos ayer de forma pública en GitHub. Y podéis ver también microservicios utilizando ml.net o TensorFlow, extendiendo la aplicación de microservicios, una aplicación cloud native, con cosas de inteligencia artificial. Por ejemplo, subir una foto de un artículo y entonces la búsqueda del catálogo lo hace en base a esa foto. Que a lo mejor en una taza, pues te muestra todas las tazas o cosas así. O un dashboard de predicción de cuánto va a ser todo. Y bueno, ya está. Cualquier pregunta después podemos verla. Gracias. 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 Gracias.